He empezado con una consola, con una Atari, con una NES, con una MSX, como quiera llamarla usted. Pero realmente, ¿vosotros sabéis qué significa consola? No, no. ¿De verdad no sabéis lo que significa una consola? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es consola? La palabra consola. No, te odio. ¿Cómo es Mario? Muérete, cabrón. Según la RAE, y leo textualmente, Wiki en la RAE se escribe Wiki, con G, o sea, esto es desfiable, puede ser muy difícil. Según la RAE, voy a intentarlo. Según la RAE, una consola es una mesa alta y estrecha que se coloca pegada a la pared en una parte trasera de un mueble, utilizando, bueno, utilizando residuos de parte trasera, correos u otros objetos útiles, no sé cuáles, aquí se mete un sitio extraño. Por lo cual, una consola es un mueble muy útil y escaso, de poco espacio que ocupa, en la entrada. Si además, le ponemos la palabra vídeo, al principio tenemos mueble pequeño que se pone en la entrada que se pede en vídeo. ¿Qué sentido tiene? Eh, para una...